Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la confianza de la ciudadanía hacia los congresistas, hacia las personas que fungen como representantes populares. Y es muy importante conocer cuál es la experiencia de los países de América Latina, tanto de los mismos parlamentarios como de las organizaciones de la sociedad civil, para poder ir encontrando puntos en común de reflexión primero, de análisis de reflexión, pero también de propuestas que puedan servirnos precisamente para ir recuperando la confianza en las instituciones en general, en los congresos en particular, en un contexto en donde se está cuestionando fuertemente el desempeño y la legitimidad de estas instituciones.